En cambio, mi Luchito era diferente. Él no daba ni un solo paso sin consultarme. ¿Y por qué no lo llamas a su celular? Yo lo llamé, pero no me contesta. Debe estar por ahí con alguna bataclana. Sí, pero ¿por qué no pasa la voz? Mami. Ah, Marianito. Qué sorpresa tan agradable. Qué gusto verte. Por favor, siéntate. Gracias, señora Nelly, pero solo vengo a comunicarle algo muy puntual. ¿Y por qué tan serio? ¿Qué pasa? Relájate. Estamos en confianza. Lamento informarle que su hijo Pepe ha sido detenido. Y que todo el peso de la ley caiga sobre ese infeliz. Él está enamorado de ella. No podría hacerle daño, aunque ella se lo mereciera. No, Mariano, no, no. Aquí tiene que haber un error. Sí. Lo que sucede es que esa familia hace lo imposible por arruinarnos la vida. Señora, hay un sereno de testigo. No, Mariano. No es así. Mi hijo no sería capaz de hacer algo así. ¿No entiendes? El Pepe es un tonto, un vago, un inútil, un bueno para nada. Pero no es malo. Ay, Marianito. Marianito, por favor. Mi hijo necesita en este momento un abogado y tú lo eres. Por favor, no dejes que mi hijo se quede preso. Por favor, Mariano, promete que nos vas a ayudar. Prométemelo, por favor, prométemelo. Señora Nelly, lo lamento, pero no puedo ayudarla. Al contrario, yo soy el abogado de Isabela. ¿Quiere decir que por su culpa Pepe está preso? Por mi culpa, no. Pepe agredió a Isabela. Hay un sereno de testigo. Mariano, te me caíste. ¡Malo! Ahora defiendes a esa gente después que la Francisca te hizo tanto daño. Solo cumplo con mi trabajo. Isabela quiere que castille a Pepe por lo que hizo. No tengo otra opción más que hacer lo que ella me pide. Lamento mucho, pero no puedo ayudarlos. Ya está hecha la denuncia. Vine a avisarles para que vayan a visitarlo y le lleven lo que necesite. Ahora encima tenemos que agradecerle. Vete, Mariano. Ya sabemos de qué lado estás. Y yo pensé que eras diferente. ¡Malo! Lamento mucho lo ocurrido. Mariano, largo de mi casa. ¡Fuera! Comprendo su molestia y su preocupación. Ojalá algún día me puedan comprender. Buenas noches. ¿Me pareció escuchar la voz del Payne Davies? Sí, vino a traer una noticia horrible. No me asusten. Pepe está preso. Lo acusan de agredir a la Palo Seco. Esa familia nos odia. Ahora me van a escuchar. ¡No, Joel! No te metas en más problemas. Nada ganaríamos viendo hablar con ellos. Al contrario, se burlarían de nosotros y no moverían ni un solo dedo por Pepe. Familia, solo nos queda una cosa. ¡Vamos a la comisaría! ¡Vamos a la comisaría! ¡Vamos a la comisaría! CC por Antarctica Films Argentina